Hola gente, este vídeo es bastante relleno, porque se suponía que hoy, viernes, se iba a empezar el fornitemares, pero se ve que se ha retrasado un día. O sea, que mañana, sábado, estaría, ya sí que sí, el fornitemares. A ver si una vez más aparece esta amplia de orza, que a pesar de que hayan sobreexplotado este modo de juego, que pasó a estar en junio de 2019. A volver en el fornitemares de 2021, que me encantó ese regreso. Luego, en el siguiente fornitemares volvió, y sin construcción, claro, por la gracia de mí sin construcción. Pero claro, era difícil ganar al monstruo sin construcción. Solo pude ganar una vez, y de milagro, en el capítulo 3. Claro, este mapa, o sea, el mapa de ese capítulo no tenía suficiente cobertura para él. Así que no pude hacer casi nada para poder verlo. Perdóname, el Rubius me ha distraído con su bye-bye-bye-bye. Reúna objetos, pa-pa-pa-pa, infligida en oponentes con escopetas. Ves, ¿cómo ubicaciones con nombre de lugares emblemáticos de la misma partida? No, 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 no. Toda la historia está completadísima, además no poder. ¡Ay! ¡Ah, soy nivel 117! No voy a poder llegar a nivel 200 por culpa de mis ocupaciones. Por culpa de que no voy a... O sea, de que he estado demasiado... ...ocupado. Y que... Bueno, y desbotelado para... ...para... ...para jugar. Aunque si volviera... Bueno, si volviera a esta empiezo de la barca... ...estaría jugando más... ...estaría jugando demasiado. ¡Chao! ¡Yul! ¡Abre contenedores! ¡Bam! A ver, la semana es... ...hay un oponente... ...con un fusil de energía de Industrias Stack. ¡Me falta un oponente para hacer eso! ¡Para matarlo con ese fusil de energía! No estoy interesado en los Microsoft Fusiles Tobler. ¡Oh, es verdad! Y tampoco... ...tampoco me puse a prueba después de haber... ...llegado a élite en Rocket Race. A ver, un momento. Vale. Pues aquí estoy con mi... ...octane de Facha. Claro, porque soy Facha. Facha viene de... ...Fache... ...Fachero. Fachero es... ...guapo. Así que soy... ¡Facha! Si llevas la bandera de España... ...eres... ...Facha. Por lo tanto eres Fachero. Por lo tanto eres Fachero, Facherito. ¡Sos guapo! Sí, debería dejar de decir tonterías. Pero... ...sólo voy a dejar de decir tonterías... ...si los otros... ...dejan de hacerlas a la vez que de decirlas. ¿Entendido? ¡Anda! Yo voy a la cuenta... ...no voy a decir tonterías también. Entraré a la sombra... ...entraré a los siniestros. ¡Legendarios son míticos de oponentes! ¡Complicado! ¡Demasiado complicado! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! Vale, nada. ¡Nadie va a por Doom! ¡Joder! Espera. Tengo que ir a por Iron Man. No voy a poder llegar al nivel 200. O sea... Hoy es 11 de octubre. Y esta temporada termina el día 2 de noviembre. No sé si me daría tiempo. O sea... 90 niveles en menos de un mes. Bueno, si me vicio al Lego Fortnite... ...bueno, al igual que me vicio hace ya tiempo. ¡Con la escopeta! Tengo que hacerlo de la escopeta. ¡Ah, reúne objetos escuaces o jefes! ¡Oh, verga loco! ¡Oh, 10 elevadores! ¡Oh, tirolinas! ¡Oh! ¡En partidas distintas! ¿Dónde estaba el hombre de acero? ¡Ah, estaba más abajo! ¿Torreta de máquina de guerra? ¿Para ver? ¿Fusil de... No. Lo siento, pero no. Por muy legendario que sea... ...aunque sea mítico, me da igual. No voy a ir a por... O sea, no voy a coger el fújil este de Ráfaga. Todo lo que sea de Ráfaga no lo cojo. O sea, el fújil ha salto de Ráfaga. Te tengo que matar. ¡Ah, claro! ¡Ahí está el Iron Man muerto! ¡Ay, que mate! ¡Bien! ¡Pero dónde está la gente! ¡Dónde! ¡Dime dónde! ¡Dime dónde! ¡Bien! ¡Por fin he completado un desafío de... ...de hacer esto con... ...con la cosita esta de... ...de Industrias Stark. Me desecho de un marrón. Desde más de 40 metros. Vale, a ver si... ...a ver si puedo. ...eso lo he completado también. ¡Eh! ¿Piesto de regio? No. Por Dios. ¡No! ¿Pero por qué está todo el mundo por aquí? A ver... ...misiones. ...el desechador. Sí, acepta encargo de su sombra también. ¡Bien! 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 ...in perpetuo. ¡Bien! 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 Que yo sepa, no han cogido nada legendario, así que puedo estar tranquilo. Y... Reúne objetos en general semánticos de... Ah, no, eso es lo que yo dije. En final, utilizo las tirolinas. Esto lo tengo que hacer en cinco partidas. Al menos una vez cada partida. Bien. Hay un monigote por aquí. Bien, a este lo he cargado. A ver... Ah, si voy a golpear esto. Así que... ¡Wii! Vale, aquí está el cochecito, le haré. No, sabrán... Los secuaces habrán estado... Habrán sido violados. No, no sé qué hacer. Pero sí, lo que sé si es que tengo que meterme en una tirolina. O elevador. Ech shark francos. Hay baro. Ana cuenta si hago eso A ver, cuenta esto como objeto No, no cuenta Esto es un asco No, no, estos son objetos de los secuaces Esto tampoco ¡Hostia, el Shau! ¡Oh, verga, tiene corona victoria! Bueno, este... Bueno, pero no objetos legendarios Sí, por favor, sí, por favor Dos objetos de esos Dos de tres Dos de tres Bueno, no importa demasiado Puedo ser feliz Puedo ser feliz, por lo menos No voy a romper ninguna mesa No voy a hacer nada O sea, yo voy a Conformarme con que he completado Bastantes misiones Ya está Ya está, me queda Los dos encargos de sombra Me lo tengo que ver Los dos jefes Cuáces, peces, tal También Tendría que haber ido al castigo De Doom Pero claro Quería innovar Bah, tengo que hacer duolingo Que se me ha olvidado Bueno ¡Gracias! 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 Esta vez no ha habido baile Que pena Venga Voy a ir al castigo de Doom Esta vez voy a Voy a ir al castigo de Doom Vaya, vaya Lo de Doom Solo duró poco menos de una hora Tenían previsto Que esto durara Por lo menos Unas tres semanas Pero claro Los jugadores Nos hemos puesto Muy trolls Y Y Y Y Ha tenido que pasar O sea Ha tenido que pasar Que Ha tenido que pasar Oh Oh Vaya Por Dios Este men es Bastante Manco Ahora si Déjame Tener sexo Con 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 No se Cuáles Por favor Voy a dejar de decir Cosas que Ya se Lo sabe Todo el mundo Me centro En hacer desafíos La escopetita Quiero matar secuaces Quiero encontrarme Con 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 Los secuaces Por favor Va Solo Cuenta Si Se Sula Con Jugador ¿Verdad? Si Solo Cuenta Si Se Lo hago A jugadores Macho Ah Bueno Solo Pone Aceptar Encantados No Dice Nada De Hacerlos De Completarlos No Dice Nada De Eso Y En Contro De Hacer Daño Con Escopeta Cuenta Con Cuenta Hasta Con Dos LFC Que Ya Ha Hecho De Se Daño Ya Ya Hecho De Sabina Utiliza Tra 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 Reúne Objetos De Secuaces O Ejefes Similados Nah, va a haber alguna ratita esperándome Hostia 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 ¿Qué? Hostia 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós Adiós Ya has accedido en cargo Bueno, pues habrá que esperar Vaya por Dios Te he podido derrotar fácilmente Una vez he hecho un encargo Se puede hacer otro Aunque sea en otro sitio Ya está, ya he completado un encargo de sombra Con eso he completado un desafío Bueno, he completado los tres Bueno, aceptado, joder ¿Qué es eso? Claro, he dicho completar No No aceptar Bravo, bravo Soy muy fuerte Ay, jesús Bueno Ah, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, bueno. Eh, bueno. Tenemos dos tirolinas en partidas distintas. Y con esto, Apple termina de completar todos los desafíos semanales. Al menos hasta que lleguen las siguientes semanas de desafíos. Así que voy a suicidarlo. Con fuego. Pero, ay. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no puedo quemarme? O sea, ¿qué le pasa a esta cosa? Ay, Dios. Eh, era un asqueroso. Qué bien. Ay. Sí. Sí. No, estábamos. Si. Sí. Ya está, me he suicidado. Y no, no es más fácil salir así con el botoncito de pausa y tal. No, no es fácil. Porque lo digo yo. No, no es fácil. 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 viciar hasta llegar a nivel 200. Perdón, estoy viendo esta vaina, una vaina de esta del Mario Bros. Wonder. Aprendí mucho de Super Mario 3 de LAN, New Super Mario Bros. U y Super Mario 3 de World. Y por eso, para ser novato, para haber jugado por primera vez a Super Mario Bros. Wonder, pues no lo hice del todo mal. Si parecía que había jugado al Mario Bros. Wonder toda mi vida. Bueno, más o menos, porque para buscar todo lo demás, tuve que mirar el internet ese. En el YouTube, no pude pillarlo absolutamente todo al instante, pero en las carreritas estas. Por ejemplo, una famosa idea de los bloquecitos estos de colores, que el ritmo que llevan. Lo acompañaremos ya para... Bueno, estamos jugando al Fortnite, no al Mario Bros. Wonder, así que... Como lo de las series fue un desastre, pues he acabado haciendo... ¡Oh! ¡Espera! ¡Me puedo suicidar, eh! ¡Puedo suicidarme! Y así ir más rapidito. Bueno... ¡Qué pena que haya algo malo en Super Mario Bros. Wonder, y ese algo malo sea... O sea, es algo malo que hay en el Mario Bros. Wonder, es el online. ¿Qué pena que haya llegado con el Gracias. Gracias. No, el Macarena no. Todo esto es una mierda. Esto no. Venga, vamos a buscar más tres. Vamos a buscar. Y ya con esto he terminado... Los desafíos... Los he terminado todos, al menos hasta que llegue la... Bueno, los de la semana 9 y los de la semana 10. ¡Epa! Pues ya está. He completado todos los desafíos. ¡Wii! ¡Wii! Recompensas ahí finales. ¡Hojas de ilusiones! El Rubius y Wilson van a seguir ahí. Joder. Estas 5 capas son iguales. Estas 5 de... Estas 6. Estas 6. Estas 6. Esto también... O sea, esta capa también es igual. Como las mujeres... No, mentira. A ver qué más es igual. Pastel. No. Esta... Esta también. Esta más o menos. Estas 3. Esta un poco... Está un poquito diferente. Otea. El caparazón del Tortuga Duende. Verda. Vale. Cumpleaños cósmico. Vale. El emblema de los Autobots. Vale. Esto es un poco distinta. Capa. Esto es una capa distinta. Esto también. Bien. A ver qué más es igual. Esta... Es totalmente distinta también. Ah, es verdad. Cuando Fortnite cumplía un año. Ahí está el pezoráculo de Dragon Ball Super. Bueno. Super. Bueno. De cuando... Bueno. Cuando de la batalla de los dioses. Cuando conocíamos a... Virus y a Whis. Medina. La capucha del Department de Dr. Doom. Eso fue. El capítulo 2. La mejor temporada de historia de Fortnite. Esto solo puede equipar Doom O sea, el Doom De la temporada 4 del capítulo 2 Bueno, aunque no sé si también Podría ser el Doom de la temporada actual Y aquí No, espera La fundación, manto de la fundación Bueno Perdenadme por el relleno Puede ser eso, gente Mañana Ahora sí que sí El Fortnite Mears Si va a volver a aparecer Estampida de la Horda Me voy a poner cachondo Parece mentira Pero sigo O sea, me sigue gustando Estampida de la Horda A pesar de que lo hayan Sobre explotado Ya dije La temporada 9 del capítulo 2 Lo 2021 Fortnite Mears Y bueno Fortnite Mears 2022 Apareció otra vez Estampida de la Horda Solo que sin construcción Que era Bastante complicado Vencer al monstruo Gracias a eso Y porque Bueno, la isla No tenía O sea No tenía mucha cobertura Natural Luego Estampida de la Horda En el Fortnite Mears De 2023 O sea El año pasado Yo casi No construía Porque claro El mapa De aquel capítulo Del 4 Tenía Cobertura natural Se podía jugar Cómodamente Y perfectamente Al modo Sin construcción Y Bueno No sé Que estaba haciendo Ahí Pero No sé De cuál Estampida de la Horda Es el mejor Para mí De la historia No sé Si El El primero O el segundo Porque no me acuerdo Que el segundo Yo me estaba Motivando a más No poder Para Vencer a los monstruos Bueno Gracias a las partes Monstruos del cubo Así podía Mejorar Las armas Paralelas Hasta hacer Las míticas No sé Si En En el Estampiadoras En construcción Pasaba Eso mismo A la vez Que estaba Lo de las armas Cromadas Que Cuanto más Consigues disparar A A los enemigos Pues Más puedes mejorar Pues espero que Vuelvan Las armas Las armas Cromadas Y las Paralelas Y que en el Caso de las Paralelas Pues Se puedan Mejorarlas En el En En la máquina En el banco De mejora de armas Así Bueno Me motiva Ya Bastante más Para Para derrotar A los monstruos En esta Empiedad Horda Si Bueno Si voy a esta Empiedad Horda Ya sabéis Aunque Me imagino Que pondrán Un MTL Más O sea El de El de La temática De Sao O algo así Nunca he visto Una peli de Sao En los cines Así que Bueno Veamos que pasa la mañana Eso es todo Gente Adiós Tampoco de la mañana Tampoco de la mañana